Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft Y si, ya podemos decir un nuevo episodio Porque habéis reventado el primer vídeo Tío, es increíble Ha tenido muchísimo apoyo desde aquí Daros las gracias a todos Pedid 30 likes para hacer una serie Y llevad más de 50 al vídeo Así que nada, pido 30 para tener un tercer episodio Vale, no sé si voy a subir este justo el día después del primer episodio Puede que sí, no lo sé Si me da tiempo pues lo haré Y es que de verdad, tengo muchísimas ganas de jugar A vosotros os ha gustado mucho Y nada, pues vamos a darle fuerza a Minecraft Tío, porque no, es un juego que me mola muchísimo Bueno, hemos hecho algunos cambios, vale Como podéis ver he puesto por aquí unas escaleras, vale Para subir, creo que es un poco más cómodo Y creo que no he hecho ningún cambio más, no Bueno, he cocinado ya el hierro, vale Tenemos ya el hierro listo Y tenemos también comida Tenemos comida de sobra, vale Cosa que no viene nada, nada mal También he arreglado un poco el tema este Bueno, he quitado un poco de hierba por aquí Que había demasiada Y he iluminado He iluminado esto un poco, vale Que creo que era Creo que era bastante necesario También el tema de antorchas Las he colocado ya todas a la izquierda, vale Y poco más, la verdad Yo creo que hoy vamos a empezar un poco el tema Tema cultivos Porque sí que es verdad que tengo comida Pero creo que puede ser importante El ir preparando aquí un huerto, ¿no? Vamos a decir Creo que es importante tener comida Nuestra, ¿no? Al margen de la que podamos coger de animales y tal Así que vamos a pillar todo esto Y estoy pensando Deberíamos pillar una azada Tengo hierro Vamos a hacernos un cubo, ¿vale? Y vamos a hacer aquí un huerto rápidamente Vamos a hacer una azada también, ¿vale? Y vamos a ir... Vamos a ir dándole Sí, vamos a ir dándole Vamos a poner el cubo por aquí Con la azada, ¿vale? Y ahora vamos a ir preparando el huerto Que de momento no nos vamos a complicar mucho, la verdad No sé si hacerlo por aquí Incluso por aquí podríamos hacerlo Pero me está sobrando todo esto, ¿no? Mira, aquí hay carbón Yo buscando carbón Y tenemos carbón aquí Maravilloso Voy a cerrar aquí Vamos a cerrar aquí un momento Y pillamos este carbón Pero vamos Lo pillamos ya de allá No tengo mucha tierra, ¿eh? Eso es verdad No tengo mucha tierra ¿Tendré en el cofre? No sé si tengo en el cofre Vamos a ver si tengo tierra, por favor No tengo tierra Vale, vamos a quitar esto de aquí Vamos a quitar esto de aquí, ¿vale? Vamos a tapar todo este lago Vamos a dejar esto bien, ¿vale? Para poner aquí los cultivos Tenemos 12 de tierra Es que con 12 de tierra no hacemos una mierda, ¿eh? Con esto no hacemos una mierda Vamos a tapar de momento por aquí Vale, vamos a tapar por aquí Para pillar el carbón Y ahora ya iremos tapando el resto Vale, en principio aquí Justo aquí abajo Perfecto No, perfecto no Porque no lo he cerrado todo Vale, ahora Ahora, sí Vale, vamos a aprovechar para pillar este carbón No sé cuánto ahora Pero ahora mismo es algo que nos viene bastante bien Vale, no pasa nada Eso me lo he visto venir, ¿eh? Eso me lo he visto venir Vemos aquí esto Y esto es lo último No, tenemos más Perfecto, vale Todo el carbón que pillamos es bueno Nos da experiencia Y nos lo permitir Como ya sabéis Pues cocinar la comida, ¿no? Cocinar la comida básicamente Es lo que necesitamos en este momento Esto lo vamos a dejar así Sí, lo voy a dejar así sin tapar Porque tampoco tengo mucha tierra Sí, vamos a dejarlo así sin tapar Porque no tengo tierra No tengo tierra No tengo tierra, básicamente Vale Vamos a pillar No sé, vamos a pillar de aquí, tío Vamos a pillar de aquí De algún sitio hay que pillar Y de momento va a ser de aquí Eh... Vale No me gusta mucho cómo está esto, tío Esto hay que ir arreglándolo un poco, ¿vale? No sé dónde me voy a sentar De momento estamos aquí en esta casa de brujas Pero no sé dónde nos vamos a sentar, la verdad Pero de momento vamos a arreglar un poco esto, ¿vale? Y ya veremos a dónde nos va sentando, ¿vale? De momento vamos a empezar aquí ¿Vale? Vamos a empezar aquí Ya que tenemos esta pequeña casita Y ya iremos arreglando todo un poco Vale, creo que tengo tierra suficiente ya Para taparlo todo Y para hacer aquí un... Unos cultivos de verdad Mira, de hecho ese hueco de ahí lo vamos a dejar Para empezar a plantar ahora Vale, deberíamos... De momento no vamos a poner vallas ni nada No hay animales por aquí Hay unos caballos ahí al fondo Pero animales no hay por aquí Así que no nos vamos a preocupar ahora De tapar esto ni nada Eh... Está bien que aparecen animales, tío ¿Por qué no aparecen? Estaba esto lleno ayer y... Y hoy no hay nada, tío No sé qué pasa Bueno Ni idea, de momento no nos vamos a... A preocupar demasiado Vale, lo tenemos ya todo listo Vamos a empezar a... A cultivar Ya sabéis que Con un cubo... Con un hueco Un cuadro de... De agua nos permite para cubrir... Nos permite cubrir todo esto que... Que acabo de... Vale Todo eso que acabo de poner ahí Y tenemos semillas de... Bueno, tenemos semillas normales, ¿no? Las que nos dan trigo de toda la vida Y tenemos también de calabaza o de sandía, creo A ver, lo que más renta es el tigo Pero... Ya que tenemos... Ah, no, esto es remolacha Vale, vamos a poner remolacha también Y tenemos melón No sé si tenemos algo más ¿Hay algo más? Eh... Calabaza A ver, podríamos poner... Venga, vamos a poner la calabaza y... Y el melón Aunque no es que me convenza demasiado Vale, vamos a dejarlo así De momento A ver si puedo pillar una semilla más Y cubrimos ese hueco libre Y ya con esto pues tendríamos aquí Unos pequeños cultivos, ¿vale? Para ir empezando Que como lo dije en el primer episodio Y vuelvo a repetir ahora Es bastante importante la comida Ahora mismo tenemos, pero... No, no hay que fiarse tampoco Vale, el cubo lo llevo Vamos a pillar agua Y no sé qué hacer Si irnos a la mina Eh... No Mira, vamos a ir A pillar esos... Esas cañas de azúcar Vale, vamos a ir plantando ya Para ir consiguiendo papel Lobos No llevo huesos encima Creo que teníamos algún hueso De momento se va a quedar aquí el lobo Eso es un ahogado Ahora iremos a matarlo Pero de momento vamos a pillar la caña de azúcar Mira, ya hay oejas Más lobos Vale, están apareciendo animales Pero lejos, ¿eh? Podría aparecer allí en aquella pradera En la que estamos nosotras La verdad El mapa... Vamos a hacer una cosa Me voy a colocar el mapa aquí Vale, así se va... Se va descubriendo todo el mapa, ¿vale? Mientras avanzamos Aquí hay arcilla Hay cosillas para pillar y eso Pero de momento no nos vamos a complicar Me habéis dicho que haya la cama de color De momento la cama está hecha, ¿vale? La cama de momento está hecha ya blanca No sé si estando blanca ya se puede tintar O hay que hacerla directamente del color que la quieras No sé cómo funciona, la verdad Lo que sí sé es que aquí hay un ahogado que va a morir, ¿no? Un ahogado que acaba de salir del agua y se va a quemar Sí, sí, sí Se va a quemar, va a morir Me va a dejar experiencia Y ya está, solo me ha dejado experiencia Pues nada Vámonos por allá Estos peces pueden morir, ¿eh? Estos peces... Estos peces pueden morir Me pueden dejar huesos Te he dejado algo, tío Vale, vale Aquí está, tío, que no lo he encontrado Vale, esto es salmón Que podríamos haberlo usado ayer para ocelote Me di cuenta después de grabar el vídeo De que podría haber usado el salmón que tenía Para intentar Amaestrar al... Al ocelote, ¿no? Para tener un gatillo por aquí Pero bueno, habrá que esperar a encontrar otros Por peces no va a ser, ¿eh? Porque a día de hoy no hace falta pescar Podemos venirnos aquí como estamos haciendo Y reventar aquí a todos los peces que queramos He pillado un hueso De momento con un hueso no creo que sea suficiente Para maestrar a los lobos Así que nos vamos a volver Y vamos a ir durmiendo Como veis está iluminado, ¿vale? No sé... Creo que no está iluminado del todo todavía esta zona Pero bueno, más o menos Para que no aparezcan muchos enemigos Quizá aparece alguno, pero... No debería aparecer demasiado Vamos a dormir, ¿vale? Y no nos complicamos Y no nos complicamos lo más mínimo, vaya Vamos a plantar ahora las cañas de azúcar Vamos a ver si tengo más huesos Tenemos dos Hombre, con dos huesos no creo que no sé Para nada, sinceramente ¿Esto es la remolacha? ¿Ya ha crecido la remolacha? Joder, crece rápido ¿Se puede hacer algo con la remolacha? No sé si se puede hacer algo... Supongo que habrá comida nueva Vale, tenemos esto Sopa de remolacha Sopa de remolacha Que supongo que curará bastante más Que comer la remolacha solo Vamos a ver si esto cura... Un... Joder, solo cura medio No sé si se puede cocinar No tengo ni idea, vaya Vamos a plantarle a caña de azúcar, ¿vale? A caña de azúcar Que la vamos a plantar por aquí, ¿vale? En línea de lago En primera línea de lago Vamos a dejarlo así, más o menos No, tampoco nos vamos a complicar mucho Tengo nueve Vamos a ir poniéndolo, ¿vale? Y esto, como ya sabéis Pues nos va a servir para conseguir papel Para hacer libros Con ellos estanterías Y con estas estanterías Pues en un futuro Podremos encantar cosas Vamos a poner esto por aquí Y vamos a poner... Vamos a quitar esto Y vamos a poner Este último aquí, vale Listo ¿Ha crecido algo más? Trigo Vale, tenemos algo de trigo ya Pues vamos a ir pillando Y seguimos replantando De momento con esto Creo que vamos bien, ¿vale? No nos hace falta más Ya mejoraremos esto Pero para empezar Creo que no está nada, nada mal Allí tenemos una llama, tío Bueno, pues las llamas Creo que se pueden... A ver, a ver, a ver Vamos a por las llamas Eh... ¿Podemos hacer las riendas, tío? No sé... No sé qué necesitas para las riendas Supongo que hilo Creo que no tengo hilo No tengo hilo ¿Podemos hacer las riendas, tío? Vale, aquí están las riendas Eh... Vale, necesitamos cuatro de hilo Y una bola de slime Bola de slime tenemos Nos haría falta el... El hilo A ver, vamos a hacer el... Vamos a hacer un escudo, ¿no? El escudo que es... Vale, aquí ¿Qué me falta? Me falta más madera Vale, vamos a hacer el escudo, ¿vale? Ya que estamos Y de momento no vamos a quitar el mapa Porque tampoco nos vamos a mover mucho de esta zona Vale, con el escudo... Con el escudo ya es otra cosa, ¿eh? Con el escudo ya es otra cosa Se puede poner el estandarte, si no me equivoco En el escudo Pero de momento... De momento no nos vamos aquí a complicar mucho Tenemos ahí una vaca Tío, me encantaría coger... Coger hilo, tío Me voy a tener que reventar arañas, ¿eh? Estoy por no dormir esta próxima noche y... Y coger hilo, tío Coger hilo para... Para hacer las riendas Porque las veo bastante... Bastante buenas, tío Las riendas es... Es lo mejor que han metido en Minecraft nunca Había visto una vaca por aquí, vale Hola, hola, ¿qué tal? Eh... Te voy a matar Te voy a matar porque... El cuero me viene bastante bien Vale, de momento... De momento, de momento no... Yo creo que vamos a tirar a la mina, ¿eh? Yo creo que vamos a tirar a la mina un rato Porque no tenemos... Siete de hierro Tenemos siete de hierro Estoy por hacerme un... Sí, necesitamos un pico de hierro Por si encontramos algo Le doy el triángulo Mostrar todas las recetas Ah, mira Si le das al triángulo Solo te salen las cosas que puedes hacer Oye, pues esto está bastante bien, ¿eh? No, no, pues esto está... Esto está bastante bien, la verdad Te ahorra... Te ahorra tiempo No nos vamos a engañar Creo que había nuevos hornos, ¿no? Mesa de flechas Mesa de herrería Mesa de cartografía Hoguera Vale, la hoguera que se puede hacer Se puede hacer con cada tipo de madera Pues vale Mesa de encantamientos Junque ¿No están los nuevos hornos estos o qué? Atril, telar, corta piedras Mira, aquí está El alto horno Para el que necesitas piedra lisa Cinco de hierro y un horno Tenemos también el horno de ahumar Que también se puede hacer con todos los tipos de madera Y vale, ya está Vale, pues estos son los nuevos hornos Uno es el horno de ahumar Por lo visto es para hacer la comida y tal Y el alto horno es para quemar las menas Básicamente Pues es interesante Es bastante interesante Vale, la llama, tío Se me había olvidado la llama Se me había olvidado porque iba a ir a Iba a ir a por las riendas Pero no tenemos riendas Eso, solo tengo lana marrón Vale, tenemos lana negra Creo que con esto se puede hacer Eh... ¿Qué se puede hacer con esto? Con esto no se puede hacer algo, tío Eh... Son dos, tío Son dos de lana para conseguir Las alfombras, vale Las alfombras que son necesarias para Para las llamas Vale, para las llamas No son como los caballos Que necesitan la montura Sino que con una alfombra Creo que en principio te puedes subir a ellas Y oye, tener una llama estaría Estaría bastante bien Vamos a intentar amastrarla Lo suyo sería encontrar una oveja Bueno, una oveja Necesitamos dos de lana del mismo color Tenemos ahora mismo una negra Y una marrón Así que necesitamos una oveja Vamos a buscar alguna oveja, tío Tiene que haber alguna oveja por ahí, vale Vamos a buscarla Por ahí ya habíamos visto antes Y vamos a intentar Hacer una alfombra Es que claro Es que no puedo mover a la llama Estaba pensando en traer a la llama Dentro de la casa Pero no puedo moverla Así no tengo una rienda Ni tampoco puedo Subirme con alfombra Porque no tengo alfombras Ah, no, mira Cambiando juegos sin conexión Ah, pues vale Pues cambia juegos sin conexión Eh... Me habéis hecho muchos Que juegue a Minecraft en PC Que haga un servidor con suscriptores Y tal De momento no De momento vamos a seguir en play, vale Y ya veremos, vale Ya veremos en un futuro Y lo que no descarto es que Bueno, pues que se Que se venga algún colega, tío Algún episodio Vale, que no todos los episodios Van a ser individuales Sino que alguna vez, pues ¿Por qué no pueda venir algún Algún colega A echar el rato? Esa lava me gusta muy poco Hola, lobo ¿Has matado alguna oveja por aquí? Claro, son problemas Aquí hay lobos No voy a encontrar ovejas Igual encuentro lana por ahí tirada Pero ovejas no creo Que vaya a encontrar ninguna Mira, ahí hay una Ahí hay una y marrón Pues nada, pues una alfombra marrón Vamos a tener Para una llama marrón Claro que sí Espero que no haya desaparecido Eh... Pero ahora que lo pienso También podría haber pillado Una cizalla Pero es que esta oveja También estaba muy lejos No me iba a llevar esta oveja Hasta... Hasta casa Lo que sí Intentar coger alguna oveja Mira, aquí hay una Aquí hay una y tengo trigo No sé si llevármela, tío Aquí no hay una Aquí hay tres Vale Eh... No tengo trigo Oye, no he cogido trigo antes Igual he recogido el trigo antes De que creciese del todo, eh Tiene pinta de que ha sido eso Vale, pues nada Vamos a montar a las ovejas Y ya está Y ya está, tío Si no me las puedo llevar Pues las matamos Nos llevamos aquí Toda la lana Y tú, cerdo Los cerdo Va a estar complicado el tema Porque sabéis que hacen falta zanahorias Y las zanahorias Bueno, si encuentran algún Pueblo o algo Pues Quizá las encontramos Pero hay que encontrar el pueblo Claro No es tan fácil Voy a montar ahora mismo Todo lo que se mueva, eh Vamos a montar todo lo que se mueva Para tener comida de sobra Porque los cultivos Parece que les queda para crecer Aquí había visto Sí Aquí había visto un cerdo Y diría que es lo último Que se mueve por aquí Así que nos vamos a ir Vamos a volver a casa Uy, otra vaca Las vacas Las vacas vienen bien, eh Las vacas vienen bastante bien Venga Vale Podríamos hacer alguna Estoy pensando Me gustaría la alfombra negra, tío Para la llama Pero no sé si No hay calamares por aquí O por lo menos no he visto Nos hace falta un calamar Para conseguir tinta Y con la tinta El tinta negro Pero no veo No veo nada por aquí No veo ningún calamar Aquí en este En este lago, tío Hay salmones y tal Pero no Calamares no No he visto, tío No sé si habrá alguno por aquí Calamares Calamares Hola Buenas Hola ¿Hay alguien? Quiero matar calamares No parece que haya nada Pues habrá que irse Habrá que irse Y habrá que hacer La alfombra Pues el color que podamos Que de momento es blanco De momento solo podemos hacer la blanca Os juro Mira Tengo la ventana Completamente cerrada La ventana está Completamente cerrada Vale He visto por ahí Se han generado bastantes animales Ahora iremos para allá Vamos a hacer Bueno La alfombra la puedo hacer aquí Vale Tenemos las alfombras aquí Vamos a llevar una mano libre Para Amaestrar esta llama Y nos vamos a llevar A la llama Hay caballos Pero ya sabéis que Sin monturas De momento los caballos No me sirven de nada A la llama No sé si se le pueden poner Cofres La verdad Bueno De momento vamos a maestrarla Y ahora veremos A ver Ahí está Vale Perfecto Y te ponemos una alfombra Y no me hace caso No me hace caso tío Oye te he puesto una alfombra tío No me haces caso Pues no No me hace caso No me hace caso tío Solo se pueden llevar A las llamas corriendas Entiendo entonces Pues vaya Pues vaya Voy a intentar empujarla tío Oye Vente Vamos para allá Vamos para allá o que Si no Venga Vamos para allá Venga Hazme algo de caso tío No No me va a hacer nada de caso Y se va a quedar aquí Con mi alfombra blanca Que se la puedo quitar Se la puedo quitar A ver Se la puedo quitar Pero tampoco voy a perder Nada por una alfombra Blanca Sabes Vamos a dejarla aquí Vamos a dejarla aquí Pasando Lo que vamos a hacer Es pillar la oveja Que había por allí La vamos a intentar Meter por aquí Por algún lado Y Usaremos la cizalla Vale Para ¿Qué es eso de allí? Eso es un mercader De estos No nuevos Diría que sí Han salido unos potros Por aquí tío Hostia Bola este caballo tío Lo que pasa que ahora mismo No puedo hacer nada Con los caballos Ya os digo Hola vaca Tú vas a morir Y Tu querida oveja Hay otro por allí Vamos a pillar trigo Claro Si no pillo trigo Está difícil el tema Se está haciendo de noche Y eso No sé si me termina de gustar Tenemos Tenemos poco hierro Es que tenemos muy poco hierro Tío A ver Este trigo Vale 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 Este trigo ya sí está listo Vale bueno Vamos a pillar un par de trigo Por si acaso Y vamos a intentar Llevarnos a esta oveja Rápidamente por allá Hola oveja Oveja por favor ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? Vale gracias Venga venga Vamos rapidito Vamos rapidito Vamos rapidito Que se hace de noche Y se liga Vámonos Vámonos Tengo que comer por cierto Tengo que comer Pero vamos a intentar Llevarnos a la oveja Rápidamente Y ahora ya comeré Con tranquilidad Mira la vaca también Pues venga Pues la vaca también Voy a meterlos en casa Ahora mismo Si ahora mismo Lo vamos a meter en casa Porque no tengo nada preparado Hola Venid Acompáñadme Acompáñadme Acompáñame Tú por lo menos La vaca se ha ido Pero tú acompáñame A ver Entra Entra Venga 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 tú Tú puedes Tú puedes Vamos a quitarle la puerta No sé si es por la puerta Por lo que no entra Venga 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 tú puedes Venga los dos a la vez No por favor De uno no no Vamos a ver Vamos a ver ¿Puedo entrar? Si puedo entrar ¿No? Tío es un bloque ¿No? Oye tío Es que no sé si me están vacilando Ok Vamos a quitar estos bloques aquí Pero vamos Yo diría que con un bloque Pueden entrar Llevamos a 20 minutos Tío Llevamos 20 minutos Y no hemos hecho casi nada Bueno Hemos hecho el tema de cultivos Tenemos ahora vacas Y ovejas No realmente hemos hecho poca cosa A ver Si antes no podía entrar A ver que la saco A ver que la saco con la tontería ¿Sabes? ¿Te quitas del medio? Vale Listo Y ahora Vamos a matar enemigos Tío Sí creo que Lo mejor que podemos hacer ahora Es matar enemigos Sobre todo arañas Lo que me interesan Son las arañas Tío Vamos a comer Vamos a echar un vistazo Por ahí A ver que pasa Espérate Pero este tío Tiene riendas ¿No? A ver A ver Que le hacemos todo el lío Al mercader Está aquí el mercader Por cierto Sí, sí, sí Ahí sigue Hola Tú tienes riendas ¿No? Para las llamas Hola ¿Qué pasa? ¿Cree? Eh Vendedor Vendedor de ambulante Vale Me ofrece Me ofrece poca cosa La verdad Me interesan tus Me interesan tus Tus riendas Tío Me atacan las llamas Y le Sí, sí, sí Me atacan Me atacan Vale Vale, vale Cuidado Cuidado Vamos a matar al mercader Porque me interesan las riendas Tío Si no, no me mataría Pero me interesan las riendas Ahí está, tío Un par de riendas Perfecto Vale, con esto nos podemos traer A la llama que hemos Amaestrado antes Que no sé si sigue viva Vale, sí, sí, sí Allí sigue Vale, pues tenemos una llama Tenemos una llama Deberíamos hacer una valla ¿Vale? Para engancharla Vamos a hacer una valla Para engancharla Y vamos a ir a por la llama Y ahora pues Intentaremos buscar Algún amigo Aquello es un esqueleto Sí, son dos esqueletos Y un creeper Vale Vamos a ir con calma Vamos a ir con calma Que se liga Anda, mira Tenemos valla aquí Bueno, pues entonces No nos vamos a complicar Tenemos vallas aquí Sí, cierto Hola, creeper ¿Me dejas traer la llama? Pero entonces ¿Qué se puede hacer con la llama entonces? ¿Qué se puede hacer con la llama, tío? Voy a tener que echar un ojo A ver qué se puede hacer con la llama Porque Pensaba yo que íbamos a poder hacer algo Y No sé Igual no podemos hacer nada Se le podría meter Es que no sé si se le puede meter cofres, tío Sé que a los asnos sí O a los burros A los burros se les puede poner cofres Pero a las llamas no sé A ver Voy a intentarlo Vamos a hacer un cofre Y vamos a intentar ponerle un cofre Aquí a nuestra amiga la llama No tengo No tengo madera, tío Voy a ir a madera de aquí Vamos a hacer Un cofre Debería plantar árboles por aquí cerca O irme al bosque a por madera Hola ¿Yo te puedo poner a ti un cofre? A ver, a ver ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está el cofre? Lo he metido en mi inventario Madre mía Eh Hola, ¿ya te puedo meter esto aquí? ¿Esto es un inventario, tío? ¿Esto de aquí a la derecha qué es, tío? No sé qué se puede hacer con la llama La verdad No, no he jugado yo mucho con la llama La verdad Creo que es la primera vez Que juego en serio En un mundo con llamas Eh Ya averiguaré Qué se puede hacer con eso realmente Vale Me gustaría matar a algunos enemigos El creeper ese antes Me ha explotado un poco Supongo que lo habéis visto Deberíamos matar a alguna Si no me caigo Deberíamos matar a alguna Alguna araña La verdad Vamos a ver si hay alguna araña por aquí, tío Aunque ya tenemos riendas Realmente ya no me hacen falta las arañas No, pues no me hacen falta las arañas Seguramente para el próximo episodio Meteremos a las ovejas Y alguna vaca por ahí Algo haremos por aquí, ¿vale? Algo haremos por aquí Para meter a los animales Y de momento, pues, no sé Vamos a matar a algunos enemigos, ¿no? Eh Oye, ¿por qué no hace lo de cubrirse con la espada, tío? No sé por qué no hace lo de cubrirse con la espada No tengo ni idea Vamos a matar enemigos, tío Vamos a subir a nivel 10, ¿vale? Yo creo que con eso podríamos dejar el El episodio de hoy Hola araña, ¿qué tal? Hola Déjame Déjame hilo, anda No me ha dejado hilo No sé si me ha dejado No, 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 no No ha dejado hilo, por cierto Voy con el inventario lleno Vamos a intentar vaciarlo un poco Eh, vamos a dejar al... No sé Ahora mismo no me voy a complicar He dejado tres cosas ahí Creo que es suficiente Ya ordenaré todo eso Pasando del Enderman, ¿eh? Pasando del Enderman, pero vamos Pasando muchísimo Y esto está lleno de zombies, ¿eh? Eh, va Pero si me dejas algo de armadura Sería la hostia Sería la hostia que me dejases algo de armadura, ¿eh, cracks? No sé cómo lo ves, ¿eh? No sé cómo lo ves Pero sería la hostia No, no, no He intentado convencerlo, pero no ha habido forma Pues no, yo creo que con esto No, no, no Pues vamos a matar a este zombie también, tío Que esto también lleva un casco aquí de oro Va súper preparado Eh, déjame algo, ¿no? Déjame algo, ¿no, cracks? No, pues no me deja nada Pues nada Con esto sí que sí Yo creo que lo vamos a dejar, ¿vale? El Enderman ese Pasando Pasando mucho del Enderman Vamos a intentar dormir en esta cama Con la vaca Y la oveja Y nada más, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Eh, sabéis que si es así Podéis dejar un like Como he dicho al comienzo Si llegamos a 30 likes en este segundo episodio Pues tendremos un tercero Y nada más Eh, espero que os haya gustado Como decía, si es así Podéis dejar un like y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!